De la cobertura petrolera que acaba de comprar Hacienda para proteger el precio del petróleo no se hizo público, esta es la primera vez en muchos años que eso ocurre, nos pudiera proporcionar el precio, cuánto costó la cobertura petrolera. Sí, le pedimos al secretario de Hacienda que les informe y que se aproveche para informar también sobre la deuda, porque leí algo, como se pusieron al mercado estos bonos, de inmediato salieron a decir que estábamos endeudando al país, no que no iba a haber deuda y no, no es deuda, es la reestructuración de la misma deuda que traemos, pero sí terminamos el año, ¿se acuerdan qué quedamos?, que lo íbamos a ver, terminamos el año sin aumentar la deuda, terminamos este año con 0.1 abajo del PIB de lo que fue el 2018, muy poquito, pero bajó un poquito, estamos hablando de que este debe de significar como unos dos mil o tres mil millones menos, en términos cuantitativos.